¡Shh! Bienvenidos niños, niños mayores y pequeños. Os presentaremos las exhibiciones de varios cuentos que seguro que conocéis. Primero veremos a una preciosa niña que desobedece a su mamá y un astuto lobo está a punto de comerla. Un carajo la salva y le da su manejido al malvado lobo. Había una vez una hermosa niña llamada Caperucita Roja. Caperucita, la abuela está enferma. Suena buena niña llevarle esta canasta de comida. De acuerdo, mami. Aquí tienes un pastelero de pan y de miel. Ya mismo la llevo. Seguiré el cerrado del bolso. Sí, por favor, ve directo a la casa de la abuela y no arriesgas ningún extraño. Caperucita se desvía un poco del camino recogiendo flores para su abuelita cuando se encuentra con un lago. ¿Hacia dónde vas, pequeña? El lobo se aleja entre los árboles y caprocitas, continúa recogiendo flores. Mientras reúnes suficientes para formar un hermoso ramo, el hábil lobo corrió hacia la casa de la abuelita y golpeó la puerta. ¿Quién es? Chica Perusita, te he traído comida. ¡Ah, entra querida! Estoy en cama. Hola abuelita, sorpresa. ¡Ah, socorro, socorro! Pero el lobo se enroló en la abuelita en un instante. Se vistió con sus ropas y se metió en la cama. Caprocita roja golpeó la puerta. ¡Ah, socorro! Soy yo, tu nietecita. ¡Ah, entra querida! Oh abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor tesoro. Sí abuelita, ¿qué números tan grandes tienes? Para gastarte mejor tesoro. Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, ¿qué bien que están grandes tienes para cobertelo? ¡Joder, porque yo no puedo! ¡Ah, socorro, socorro! Y el lobo se devoró a Capulcita Roja en un parpadeo. Estaba tan salido, que de pronto se quedó dormido y empezó a roncar ruidosamente. Esos sonidos llamaron la atención de un leñador que pasaba y le echó un vistazo. Para averiguar, así fue que el valiente leñador entró a la casa y al ver al lobo con la panza hinchada y dormido sobre de la cama, vistiendo sus ropas, le abrió la barriga y de un salto salió la abuelita y Capulcita Roja. Muchísimas gracias. Le estaremos siempre agradecidos. Ese malvado lobo no volveremos al estado. No volver a hablar con extraños nunca y todos ellos vivieron para siempre felices.